Música Anda y píntame una vena Y píntame no te quiero Anda y píntame una vena Y verán correr mi sangre Y grita de pasar pena Y grita de pasar pena Y píntame no te quiero Viva España Y la ribera Viva Sudela y Santana Viva España y la ribera Viva los motos navarros Y las motas de mi tierra Y las motas de mi tierra Viva Sudela y Santana Viva Sudela y Santana Gracias por ver el video